Hola familia de New Life, para ustedes que no me conocen, mi nombre es Pastor Dave y hoy es la primera vez que he predicado un mensaje en este punto, en esta iglesia, así que estoy muy emocionado de estar aquí hoy, vamos a comenzar con una oración, hay una oración que yo hacía antes de cada juego de fútbol, cuando jugaba fútbol, la voy a compartir con ustedes, es un poquito loca, pero no se asusten, ok, Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad para glorificarte, Señor, cada cosa que yo hago, la hago para ti, Señor, yo te pido que toda la gloria y todo el honor sean dados a ti hoy, oro, Señor, que tú no te es la autoridad para vencer a nuestro enemigo, no es contra sangre ni carne, sino contra principados de la maldad y la oscuridad, yo te pido, Señor, que esta palabra que tú me has dado, que has puesto en mi corazón, sea desatada sobre la gente y que la gente sea encendida, Señor, a pararse en las promesas que tú nos has dado, en el nombre de Jesús, amén. Estoy, uf, no puedo decirles cuán feliz estoy, de verdad estar aquí, de verdad extraño verlos en persona, pero hacer esto en realidad es algo que me está dando crecimiento, a mí también, no soy muy fanático de estar enfrente de una cámara, cámara, pero bueno, es algo que tienes que hacer como un pastor, tienes que crecer y no te puedes poner cómodo, ¿verdad? El título de esta serie de sermones, como saben, es el Señor de los Valles y el de hoy es del Valle a la Victoria. Yo sé por, a través de haber hablado con varios de ustedes, que este año ha sido uno de los años más difíciles para muchos de ustedes. Ha habido muchas cosas locas que han sucedido, muchas pruebas, creo que esa es la palabra que quiero usar, pero también sé que tal vez te sientes como, ay Dios, quiero que ya se acabe este año, ya quiero que el 2020 pase, esto empezó mal y sigue mal, pero la cosa graciosa acerca de eso es que Dios seguramente nos dio más palabras proféticas acerca del año 2020 en mi experiencia personal creciendo en la iglesia, que hubo muchísimas profecías acerca del año 2020 y yo personalmente quiero ser socio de todas esas palabras que fueron dadas, porque yo creo que esas palabras no estaban vacías, que cada palabra que el Señor ha dado sobre el año 2020 va a suceder y yo ya lo veo sucediendo y lo que me gustaría que tú hicieras hoy es que si puedes pensar en cada palabra que el Señor te ha dado, no solamente acerca del 2020, sino palabras para ti en tu vida que tal vez se te olvidaron o que te sientes como, bueno, esto no va a suceder, nunca va a pasar, quiero que pienses acerca de eso hoy, porque yo tengo este sermón, no es un sermón, no, es un plan de juego, ok, voy a hablar como cuando jugaba a fútbol, entonces necesito comparar mi vida con comparar fútbol, porque el Señor usó eso para hacerme crecer, ayudarme a crecer y en realidad me ha ayudado con mi relación con el Señor y hay cosas claves que quiero compartir con ustedes en cuanto a eso, entonces las promesas del 2020, no te des por vencido, la primera cosa primero, no te des por vencido, no te des por vencido en cuanto a las palabras que el Señor te ha dado, si Él te ha hablado eso, su promesa no va a regresar vacía. El Señor Dios le prometió a su pueblo en Números 13, 1, que Él les iba a dar una tierra prometida, pero requiere que nosotros como personas seamos socios con esa palabra que Él nos da. Eso no significa que cuando el Señor nos da una palabra, a veces yo sé que nos sentimos como, wow, esto es maravilloso, esta palabra que me van a dar y ya va a suceder, pero lo que termina pasando es que nos encontramos con un poco de resistencia, porque en realidad tenemos un equipo que está en nuestra contra como cristianos, hay un enemigo allá afuera que está tratando de detener que estas promesas se cumplan. Yo no soy una de esas personas que dice, oh no, el diablo me hizo eso, no me gusta glorificar al diablo, pero sí me gusta pararme y luchar contra Él, porque si Él va a venir y luchar contra mí, yo voy a luchar contra Él. Y yo pienso que como cristianos debemos empezar a estar en la ofensiva. Es muy fácil tener una mentalidad defensiva. En Isaías 55, 11, Dios dice que sus promesas no regresarán vacías. Lo que eso significa es que cuando Dios dice algo va a suceder, no va a no suceder, pero lo que sucede en nuestras mentes es que empezamos a dudar esas palabras. Basado en nuestras circunstancias, cuando no está fluyendo la manera en que creíamos que iba a fluir, empezamos a tener dudas sobre la palabra, si nos empezamos a sentir como que nunca va a suceder, porque estamos encontrándonos con una resistencia. Mi experiencia personal es que cuando tienes esa resistencia, eso quiere decir que vas por el buen camino, porque en cada parte de la Biblia, cuando se muestra donde Dios da una palabra y luego hay alguien que duda esa palabra y de ahí hay alguien que quiere hacerlo tropezar en la palabra y eso empeora. Pero lo que termina sucediendo es que Dios trae sus promesas a la vida y Él termina diciéndonos, sacudiéndonos, diciendo, hey, eso es lo que se supone que hagan, hagan caso, obedezcan y yo voy a ser el resto. Ustedes sabían que las palabras proféticas son armas? Pablo le dijo a Timoteo en primera de Timoteo 15, 1, 18, dice que nuestras palabras son armas contra el enemigo y a mí me gusta eso porque yo soy el tipo de hombre que hace algo de armas. He tenido que utilizar las armas espirituales en mi vida. No soy ningún extraño a las pruebas y tribulaciones. Algunos de ustedes saben el testimonio por el que pasamos mi esposa Katie y yo en el año 2019. Honestamente, ya me estoy cansando de hablar de ello, pero creo que es importante que ustedes entiendan que mi esposa estaba en el hospital con su vida colgando de un hilo. Tenía 20 por ciento de posibilidad de vivir y los valles a través, los cuales yo atravesé antes de ese momento, me ayudaron a estar con la victoria en ese momento. No tuve la victoria y yo, yo no obtuve la victoria. La victoria es la victoria de Dios y en el momento en que él dice la palabra, eso ya está hecho. Pero la clave es que tú tienes que hacerte socio con esa palabra. ¿Qué significa eso, Pastor Dave? ¿Cómo, cómo me hago socio con la palabra? Ahorita se lo voy a explicar, pero primero quiero compartir cómo yo llegué al punto donde yo me salí de bloquear el camino del Señor y empecé a escuchar lo que él decía, a confiar en él y al sostenerme de esa promesa. Yo sé que muchos de ustedes han sido golpeados y han estado en muchas pruebas, han perdido a seres queridos, han perdido sus negocios, han perdido sus trabajos y han estado experimentando bastante dolor. Y yo puedo entender el dolor, me identifico con eso porque he experimentado dolor, huesos quebrados, pérdidas, recibir palabras y después que esas palabras no sucedan de inmediato, experimentando sueños y esperanzas que después fueron destrozados. Yo, déjenme ver acá. Hablemos acerca del valle. Cada batalla, no todas las batallas, pero la mayoría de batallas, la gran mayoría, son luchadas en el valle. Si vemos la historia, Dios escoge el valle antes de que puedas tomar el resto del territorio. Primero tienes que tomar el valle y ahorita el Señor definitivamente está en este valle en el que estamos todos juntos. Yo creo que en realidad es magnífico que todos estamos a nivel paralelo, a nivel del planeta, en la misma batalla, además de nuestra batalla personal que cada uno está llevando. David, Gideon y Josué, cada batalla que ellos lucharon y ganaron fue en el valle. Yo pienso que Dios usa el valle para fortalecernos, para prepararnos y para guiarnos a la victoria que vamos a tener, pero hay múltiples valles que vamos a experimentar como cristianos. Yo creo que nosotros como cristianos, incluyéndome a mí mismo, nos hemos a veces desviado con una mentalidad incorrecta de lo que se supone que estemos haciendo como un creyente y mis expectativas de lo que yo estoy esperando de Dios. Yo antes iba a la iglesia pensando, yo necesito ir para llenarme. Yo tengo dolor y necesito ser lleno. Y ese tipo de mentalidad nos pone en un estado de estar a la defensiva, pero es hora de ir a la ofensiva. Hay un dicho en el fútbol y tal vez en todos los deportes, pero bueno, ese era mi deporte principal, que la mejor defensa es una buena ofensa. Yo estoy cansado de ser derrotado, de sentirme derrotado. Estoy cansado de perder batallas. Estoy cansado de no tener esas victorias y estoy listo para que todos nosotros tengamos una victoria juntos. Y esa victoria se llama avivamiento. Así que voy a entrar en eso ahora. Yo me siento como que alguna de las mejores herramientas de aprender es compartir nuestros testimonios, porque cuando compartimos un testimonio, muchas veces nos podemos identificar con lo que esa persona ha vivido. Como ustedes saben, Katie, mi esposa y yo, el año pasado, pasamos una de las batallas más difíciles de nuestra vida. Y yo sentí, yo le dije esto a mi mejor amigo, Johnny. Esta es la primera vez en mi vida que yo me sentí preparado para esto espiritualmente. Yo no, yo no lo vi venir. Yo no vi venir que Katie iba a estar hospitalizada por meses y meses en su porte de vida y con esta incógnita va a vivir, va a morir, va a vivir, va a morir. Yo no sabía que eso iba a llegar. Ella fue al hospital para un procedimiento que iba a tomar un par de horas y ella iba a volver a casa ese mismo día y terminó casi muriendo. Pero durante ese tiempo, mientras ella estuvo ahí, yo pensé acerca de cómo fue que yo había llegado a este punto donde me sentía preparado, como que yo podía comprar, confiar al Señor independientemente de lo que pasara, que yo confiaba lo que pasara, que yo le cedí todo el control. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando recibimos una palabra, tenemos que entregar el control. Es de lo más difícil que hacer, pero tenemos que entregar ese control y aprender a escuchar la palabra del Señor. En el año 2015, yo estaba trabajando en un rancho en el una ruptura en un disco de mi espalda y no podía caminar. Y estuve paralizado por aproximadamente seis meses. Tuve que usar una caminadora y tuve que aprender a caminar una vez más. En realidad fue un tiempo muy difícil para mí físicamente, mentalmente y emocionalmente. Y constantemente yo tenía una manera defensiva de pensar. Yo estaba enojado que esto me había sucedido porque yo ya había tenido bastante que me había pasado en mi vida. Y yo decía, Dios, ¿por qué permitiste que esto me pasara? Ya me ha sucedido suficiente. ¿Por qué estás dejando que esto me pase ahora? Pero yo no sabía que eso era solo el comienzo del valle. En ese tiempo, hubo una palabra profética que se nos dio como pareja a Milla Katie. Habíamos estado tratando de tener otro hijo por años y en el año 2016, mi papá iba a Afganistán y él profetizó que todas sus hijas iban a quedar embarazadas y tener un bebé. Yo tengo tres hermanas y dos de ellas están casadas. Y en ese momento, mi esposa y mis hermanas siempre habían hablado acerca de estar embarazadas juntas. Y es una de esas cosas en familia que nosotros decíamos, oh, va a ser tan bonito cuando todas nosotras estemos embarazadas y tengamos a nuestros hijos juntos, juntas. Y mi esposa y yo habíamos estado intentando, intentando por años y años hasta ese punto. Nada había sucedido, pero creíamos esa palabra que mi papá nos había dado porque creíamos eso y sabíamos que él no hablaría eso a menos que fuera del Señor. Y esa palabra se cumplió. Katie y yo, mi esposa quedó embarazada, mis hermanas quedaron embarazadas, mis mejores amigos quedaron embarazadas, mis primos más cercanos quedaron embarazadas. Cada persona que yo conocía que estaba en mi círculo de vida, todos, todas quedaron embarazadas y nosotros también. Y fue como, wow, hemos intentado por años y años y años y de repente, wow, Señor, nunca te vi, nunca debía haber reclamado de que me dolía mi espalda. Señor, gloria a ti, Padre, gracias porque tu palabra se está cumpliendo. Yo me sentía como, wow, me lo merezco porque hemos pasado tanto y gracias, Señor. Esta es la promesa que está viniendo a la vida. Solo fue el comienzo del valle. Ese año lo que terminó pasando es que tuvimos una pérdida, perdimos al bebé. Fue algo devastador para nosotros porque no entendíamos por qué, qué hicimos para merecer esto. Uno empieza a cuestionar a Dios. Uno puede decir, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Y fue una de las cosas más difíciles como un esposo que yo he experimentado porque me sentía tan impotente. Fue muy difícil para mí ver a mi hija y a mi esposa quebrantadas. Y en realidad tuve que pensar hacia atrás en mi vida y decidir qué tipo de hombre voy a ser. Voy a ser el tipo de hombre que se aleja de Dios y que es amargado y enojado y darme por vencido. O voy a pararme e ir y perseguir a Dios como jamás lo he perseguido antes. Entonces yo me paré afuera. Estuve de verdad en el bosque. Vivía de verdad alrededor de un bosque y le grité al Señor y le dije, desde este día en adelante, mis circunstancias no dictarán mi relación contigo. Yo te prometo seguirte con todo lo que yo tengo independientemente de lo que suceda. Entré a la casa, vi a mi esposa, vi que Juan quebrantada ya estaba y le dije, acabo de hacer un compromiso con Dios que más nunca dejaré que mis circunstancias se metan en el camino de mi relación con él de aquí en adelante. Y desde este día en adelante, yo voy a creer para nosotros dos que esa promesa que se nos ha dado se cumplirá. Entonces uno creería que eso cambiaría las circunstancias, pero no. Como dije, solo fue el comienzo del valle. La razón que pienso que es importante compartir esto con ustedes es porque yo me siento que muchos de nosotros hemos experimentado cosas así. Tal vez no es esta cosa en particular, pero tal vez tú estás experimentando una decepción ahorita. Tal vez hay una palabra que has estado sosteniendo y esperando por mucho tiempo y la gente te lo ha dicho, te han profetizado. El Señor te ha hablado de esto y todavía no ha llegado. O tal vez casi sucede, pero se te arrancó de las manos. Y yo me siento como que esto no sucede a muchos de nosotros como creyentes. Y si no tenemos el fundamento correcto con el Señor, en realidad esto nos puede poner en un camino totalmente diferente, donde nos convertimos en gente enojada, amargada y que está culpando a todas las demás personas por nuestros problemas. Eso es lo que yo hacía. Yo le echaba la culpa a Dios, le echaba la culpa a la iglesia y me sentía enojado. Y yo me sentía como que yo era una víctima y vivía en eso, en esa manera defensiva de vivir. El enemigo puede tener un festín conmigo, mintiéndome, diciéndome, tú no eres suficientemente bueno, tú te mereces esto. A Dios no le importas. Dios no se acuerda de ti. Yo escuchaba estos pensamientos. Un poco después de ese compromiso que hice con el Señor, a Violeta, mi hija, le dio neumonía. Yo estuve hospitalizada por ocho días. Katie, mi esposa, tuvo un accidente donde perdimos nuestro carro y aparte perdió su trabajo. Pero yo había hecho ese compromiso que no iba a permitir que mis circunstancias dictaran cuál iba a ser mi relación con el Señor. Y la razón que lo repito una y otra vez es que en algún punto en nuestro caminar con el Señor, independientemente de dónde estemos, vamos a tener que decidir comprometernos con Él. Si no, estamos constantemente pensando de una manera defensiva. Y eso no nos va a permitir recibir la victoria que el Señor tiene para nosotros. Creo que es muy importante que tomemos un vistazo a nuestra vida y nos preguntemos, ¿permito que mis circunstancias dicten mi caminar con el Señor? Yo sé que para mí eso era verdad. Antes, ninguno de nosotros está sobre, más allá de hacer esto. Entonces, ¿cómo salimos de esa mentalidad? ¿Cómo salimos de esa manera de actuar? ¿Cómo actuamos para no permitir que nuestras circunstancias dirijan nuestra relación con el Señor? Como dije antes, yo tuve que pensar acerca de mi vida y ver las cosas que yo había atravesado en el pasado. Y cuando yo estaba en la secundaria, jugaba fútbol, también lo amaba. En realidad, yo he jugado casi todos los deportes. Fútbol, básquetbol, hockey, carreras, competencias. Yo amaba todos los deportes, pero fútbol era mi juego. Absolutamente era el juego que yo amaba. Como un hijo de pastor, a mí se me enseñó a poner la otra mejía, pero crecer en San Francisco. Yo tuve que hacer eso muchas veces, pero cuando yo pude jugar fútbol, no tenía que dar la otra mejía. Yo les juro que yo me soltaba en eso. Estoy tan agradecido por mis papás. Pero bueno, aquí está la cosa que sucedió en la secundaria conmigo y el fútbol. Mis últimos dos años perdimos cada juego, cada juego. Y yo estaba pensado, wow, ¿qué era lo que yo pensaba en ese momento? Y yo me acuerdo, mi amigo Johnny y yo nos reuníamos y nosotros decíamos, ah, es el jefe del equipo. Él es el que no lo hace bien. Aquel otro del equipo no lo hace bien. Le echábamos la culpa a todo el mundo y no nos veíamos a nosotros mismos. Una vez, yo escuché a nuestro jefe de equipo hablando de nosotros, porque nosotros siempre estábamos juntos, y él dijo, si esos dos hicieran su trabajo de bloquearnos, seríamos un equipo que ganaría campeonatos. Si yo me enojé tanto, para mí fue como, sabes que la próxima vez no voy a bloquearte, porque ahora vas a saber cómo yo sí te bloqueo, porque yo sí te bloqueo en cada juego, sí te ayudo bloqueándote en cada juego. Eso es lo que pensé, pero esa mentalidad, pienso que a veces uno está así, a veces como cristiano, que vamos a la iglesia y es que todo es la culpa de todo el mundo, de que nosotros no tenemos lo que queremos con Dios. Es la culpa del pastor, porque él no me dijo, hola, él siguió de largo. Bueno, no me voy a profundizar en eso, pero solo estoy diciendo que en realidad es muy fácil actuar así. Lo he visto en la iglesia, he crecido en la iglesia, yo he sido esa persona en la iglesia, o si solo oraran por mí, si alguien me llamara. Pero cuando nosotros vamos a la iglesia, no se supone que vayamos ahí con una mentalidad de, yo quiero ser ayudado, pero no te lo dan, y de ahí le echas la culpa a Dios, pero en realidad él te quiere ayudar. Solamente tienes que cambiar y hacer un compromiso hacia él, y Dios te dará cada cosa que tú puedas pensar, cada deseo de tu corazón, porque él te ama. Pero a veces no estás disponible para recibir el amor si no estás abierto a amar a los demás, porque estás viviendo de una manera con un pensamiento defensivo. Ahora, déjenme compartir un poquito más de lo que pasó ahora en la universidad. Yo estaba comparando el fútbol con la cristiandad a aquel equipo que estaba perdiendo, y cuando me fui a la universidad, nosotros ganamos cada partido, ¿ok? Cada partido, y fuimos los campeones, ganamos el juego de campeonato, y yo me di cuenta de algunas diferencias muy importantes de nuestro equipo de la secundaria y nuestro equipo de la universidad, y he tratado de alinear eso con nuestro caminar con el señor. La próxima temporada, en mi segundo año en la universidad, fuimos campeones otra vez, me convertí en el capitán del equipo, me dieron una beca completa para la universidad de San Diego, tuve el entrenador del equipo de los 49ers como mi propio entrenador, y ahora él está en Michigan con los Wolverines, pero yo me acuerdo que llamé a Johnny, mi mejor amigo, una noche, y yo le dije, este hombre sabe lo que toma ser un campeón. Mi mentalidad cambió totalmente en mi primer año de la universidad, porque la primera cosa que nuestro bueno, que un buen entrenador hace, y que nosotros debemos hacer como cristianos, es aprender las cosas fundamentales de la cristiandad, las cosas fundamentales de la cristiandad, es muy fácil incrementar y crecer nuestra relación con el señor, pero somos perezosos. Estoy siendo real diciendo esto, yo en la secundaria era perezoso, en la universidad yo ya no era el hombre más grande del equipo, tenía que esforzarme, había hombres que medían más de dos metros y pesaban más de 400 libras, yo tuve que aprender el juego, comenzó con la forma en que yo me paraba, comienza con la forma en que nos paramos, antes de tan siquiera dar un paso, tenemos que aprender a pararnos, necesitamos conocer que es lo que creemos, crees que Jesús es tu señor y tu salvador, tienes una relación con él, y si sí la tienes, está dispuesto a pararte por Jesús, tienes que comenzar ahí. Yo llamo la Biblia, la palabra del señor, el libro de reglas de la vida, porque todo lo que tenemos que saber de la Biblia, de la vida está ahí en la Biblia, y para convertirnos en un campeón victorioso, necesitamos la palabra, la palabra es un arma, la palabra es nuestro fundamento, la palabra es más aguda que una espada de doble filo, tómala, muévela, tú tienes que saber cómo utilizar tu espada, tienes que saber cómo utilizar la palabra, porque hay un equipo que está viniendo en contra, el enemigo va a hacer todo lo que pueda para descarrilarte, detener tu victoria, y si tú te sientes como que él solamente te está atacando a ti, no es así, eso es lo que él hace, si tú ves en la palabra, él trató de detener el pueblo del señor, de que se convirtieran en pueblo de él, Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería tan grande como las estrellas del cielo, todos nosotros conocemos esta historia, el pastor Caleb lo ha predicado de una manera mejor que cualquier otra persona, y no quiero arruinar eso, pero ustedes conocen esa palabra, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob luchó con Dios, y amo esa historia, yo pienso que Dios dijo, saben que yo quiero, yo quiero asegurarme de que este hombre sepa lo que tiene que hacer antes de que le dé todos estos hijos que van a ser las tribus de Israel, Jacob tuvo a José, un par de semanas, hace un par de semanas, la pastora Rachel predicó acerca de Génesis, un versículo donde se habla de que lo que los hermanos de José querían para mal, Dios usó para bien y para salvar a su pueblo, Génesis 50 20, en caso de que ustedes no sepan esto, Jacob y sus hermanos se convirtieron en las 12 tribus de Israel, esa fue una promesa que se le hizo a Abraham, pero el enemigo intentó detener que eso sucediera, el enemigo vino y trató de matar a José, hizo que sus hermanos lo odiaran, que no tuviera favor con su papá, y terminaron vendiéndolo y que se convirtiera en un esclavo, es como nosotros en la vida, a veces se nos da una palabra, una promesa, y no funciona, no camina en la manera que creíamos que iba a ser, José fue un profeta, él había profetizado estas cosas bellas de sus sueños de que él iba a ser un líder, nosotros recibimos palabras en la iglesia y recibimos esas palabras y es casi como que no sabemos qué hacer con ellas, yo quiero ayudarte a saber qué hacer con ellas, José es un ejemplo perfecto de qué hacer, José se mantuvo verdadero a la palabra, ¿se acuerdan cuando yo estaba hablando de nuestro parado, de cómo nos paramos en la palabra, si no tenemos un fundamento en la palabra? no, no va a ir bien, las cosas no van a ir bien, van a ir bien, porque el enemigo va a hacer todo lo que pueda para descarrilarte, para que tú no llegues a la promesa que el Señor ha dicho sobre tu vida Dios nos dio la armadura Efesios 4, 14 al 17 habla de ponernos la armadura de Dios, ¿por qué creen que Dios nos dio una armadura? ¿creen que nos dio la armadura para que nos venzan, para que nos golpeen? no, yo estoy cansado de eso, el Señor me dio una armadura para que yo vaya a la ofensa y para que yo pueda ganar territorio y pararme contigo y para poder sostener mi escudo y la próxima persona con su escudo y todos podamos tomar territorio juntos, yo pienso que es un tiempo específicamente ahorita para el pueblo de Dios de pararnos e ir a la ofensiva y dejar de pensar de una manera defensiva, dejar de pensar yo tengo esta armadura para que me proteja por si me pegan, como un jugador de fútbol americano les puedo decir, eso no los protege mucho, ok, si alguna vez has jugado eso tú sabes que cuando te pegan te duele, en realidad y te pegan más fuerte cuando tienes esas, estás acolchonado con tu uniforme pero créeme, estoy cansado de que se nos pegue estoy cansado de sentarme en el valle y estar siendo distraído por las tormentas de lo que el enemigo nos está tirando pero si nosotros nos unimos, nos alineamos con nuestra armadura parados en la, en el fundamento de la palabra que es más, que tiene más filo que una espada de doble filo podemos tomar el territorio que el Señor nos ha prometido este valle del Marín, del condado de Marín esta iglesia es un punto para poder tomar este valle para el Señor y esto se va a regar a la ciudad de San Francisco cuando nosotros nos encontramos con la resistencia pensamos que estamos fuera del camino correcto cuando estamos en el valle y empezamos a encontrarnos con pruebas en realidad es parte de ser cristiano empezamos a predicar no estoy diciendo nosotros pero empezamos a escuchar a la gente hablar acerca de oh, la vida se trata de ser oh, todo próspero y el evangelio de la prosperidad y quiero tener cuidado porque no estoy hablando mal de nadie por favor lo que quiero decir es que como cristianos no podemos tener una mentalidad donde decimos como un cristiano nuestra vida va a ser todo arco iris y helado todos los días pero todos sabemos que eso no es verdad en realidad parte de la palabra lo dice que para considerarlo todo como gozo todo lo que encontramos todas las pruebas que encontramos sabiendo que la prueba de nuestra fe distribuye disculpen no escribí lo último del versículo pero aquí está lo que estoy tratando de decir es que cuando nos encontramos con resistencia en realidad es parte de la palabra es parte del proceso y en realidad es la victoria es saber que cuando tú te estás encontrando con esa resistencia en realidad estás tomando territorio que el enemigo no quiere que tú tengas entonces que tenemos que hacer necesitamos regresar a las cosas fundamentales como cristianos necesitamos ir a ese lugar secreto con el señor cuando Katie perdió a nuestro bebé y Violeta estaba en el hospital y perdimos nuestro carro y Katie perdió su trabajo yo tuve que buscar muy adentro profundamente las respuestas por la razón que yo estaba pasando esto y yo estaba en el desierto y no tenía una manera de pedirle a distinta gente por preguntas tenía que ir directo al señor directo a Dios y los quiero alentar a que hagan eso en sus vidas que vayan a lo fundamental que regresen a ese lugar secreto con el señor lo que eso significa es tomar el tiempo de tu día para apagar todas las distracciones y para orar para orar y orar y orar y orar leer nuestra Biblia y orar y orar y orar y orar y orar y nunca dejar de orar y entonces vas a escuchar una palabra vas a escuchar la palabra de Dios la voz de Dios la voz de Dios yo hice esto por nueve horas al día no les iba a decir esa parte pero yo oré por nueve horas al día por seis meses y escuché nada no escuché ni un ni una palabra del señor pero yo estaba comprometido con la declaración de que mis circunstancias no me iban a afectar y yo decidí que yo iba a continuar haciéndolo aunque él jamás me volviera a decir nada como un pastor cuando yo hablo con las personas y me preguntan qué hacer yo veo sus caras cuando yo les digo anda a casa y ora anda a tu casa y lee tu Biblia yo me siento como que nos hemos acostumbrado en la sociedad de que se nos dé lo que queremos tan rápido que se nos olvida de tomar el tiempo para en realidad ponerle darle tiempo al Señor darle tiempo a Dios entrar a ese lugar secreto con él y orar dedicar tiempo a estar adentro de la palabra y entender las promesas que estas promesas están vivas que estas promesas en la Biblia están vivas hoy pero tenemos que aplicar la palabra a nuestras vidas cada equipo que gana un campeonato entiende los fundamentales como creyentes lo fundamental es leer la Biblia orar adorar al Señor servir a los demás activar los frutos del Espíritu yo creo que nos hemos puesto en una manera hemos caído en una manera pasiva y defensiva de pensar queremos que el resto del mundo esté funcionando de una manera tan rápida que se nos ha olvidado el área fundamental no estoy acusando a nadie pero yo sé que es muy fácil hacer eso es muy fácil olvidar lo básico pero es tan poderosa poderoso hacer lo básico tan poderoso hacer lo básico si queremos esas promesas tenemos que hacer lo básico si en realidad queremos que esas palabras se cumplan en nuestra vida entonces necesitamos asociarnos con esas palabras de la manera en la manera en que nos asociamos con esas palabras es pasando tiempo con el Señor orando y aprendiendo a escuchar su voz y entonces Él nos hablará la primera cosa que Dios me habló fue empieza a ir a la iglesia yo vivía a tres horas de distancia de cualquier iglesia en ese momento así que era muy frustrante pero Él quería ver si yo le iba a obedecer y yo decidí obedecerle y yo estaba esperando que Dios me dijera algo como si tú haces esto entonces este va a ser el resultado ¿dónde está mi victoria? ¿dónde está tu victoria? hemos estado tan enfocados en la victoria sin pasar por el proceso del valle y el valle es lo que Dios usa para hacernos crecer para tener la victoria para tomar ese territorio y para poder movernos al próximo valle porque siempre va a haber otro valle cuando pase el coronavirus habrá otra cosa estamos viviendo en esos días donde estas cosas van a incrementar no va a hacerse más fácil como un creyente pero te prometo que si tú haces lo básico lo fundamental va a hacerte crecer y en realidad se va a sentir fácil hablando con mi esposa acerca de este año este año también ha sido duro para nosotros pero por alguna razón no lo sentimos así yo no me siento la manera en la que me sentía en el pasado yo no pienso con una mentalidad defensiva no necesito no requiero que alguien venga y que empiece a vertirse sobre mi vida porque yo me siento lleno porque tomo el tiempo de leer la palabra de orar de estar con las personas que están en el Señor que son positivas para adorar al Señor yo quiero que cada promesa que Dios te ha dado se cumpla y yo sé que se puede cumplir y yo sé que se va a cumplir mi esperanza es que tú te reenciendas tu relación con el Señor para que tú la tomes a otro nivel la lleves a otro nivel activando los frutos del Espíritu los dones del Espíritu la palabra en tu vida asociándote con el Señor aprendiendo a escuchar su voz y de ahí obedeciendo esa voz el hecho de que yo esté aquí hoy predicando es una palabra que se está cumpliendo fue profetizado sobre mí cuando yo tenía ocho años que sería pastor se me profetizó otra vez a los quince años que sería pastor y de ahí me fui a uno de esos campamentos que hacen aquí en esta iglesia cuando yo tenía dieciséis años y el pastor profetizó sobre mí yo no creía que esto iba a suceder en mi vida por todas las cosas que yo había pasado y por todos los valles en los que yo he estado yo en realidad pensé que esta parte de mi vida no iba a suceder que se había acabado hubo un punto obviamente no creo eso ahora obviamente no ahora pero en un punto lo creí si tú tienes una palabra que Dios ha hablado sobre tu vida y tú piensas que no va a suceder la primera cosa que tienes que hacer es cancelar esa mentira porque esa mentira no es de Dios eso viene viene del infierno esa es una mentira las promesas de Dios no están vacías no están canceladas lo que Dios Dios le prometió a su pueblo la tierra prometida pero solamente Caleb y Josué creyeron que era posible y ellos recibieron la tierra prometida el año 2020 ha sido un año difícil para todos nosotros el año 2020 ha tenido muchas palabras y yo quiero compartir algunas de esas palabras con ustedes una de las cosas que el Señor me ha hablado a mí es acerca del avivamiento que el año 2020 iba a ser un año de avivamiento yo lo estoy viendo yo estoy viéndolo lentamente tomar un gran momento está avanzando veo la resistencia me emociono acerca de esa resistencia porque yo sé que cuando hay resistencia nos estamos acercando a que se encienda un avivamiento que no se puede tener con un fuego del Espíritu Santo pero necesitamos que cada uno de ustedes que todos sus hijos sean socios de eso que tú eres parte de ese avivamiento independientemente de cuántos años tengas que tan joven seas que tan viejo seas la promesa del Señor para ti es que tú vas a experimentar avivamiento yo creo eso con todo mi corazón pero toma que tú lo creas también para que todos nosotros podamos asociarnos con esa palabra tomarla juntos esta iglesia esta iglesia fue construida para el avivamiento esta iglesia fue construida para tomar este valle esta iglesia es un punto estratégico que Dios quiere usar para poder tomar todo este estado y para ser no solamente una iglesia que cambie el juego pero que influye todo nuestro estado de California si tú todavía vives aquí en este estado y el avivamiento es para todo el mundo pero para mí específicamente el Señor me está hablando esta palabra yo no me voy a dar por vencido en este estado no le voy a dar mi espalda a California yo me voy a parar y voy a creer que nosotros vamos a tener victoria en este estado nosotros vamos a tener avivamiento en el estado de California vamos a ver señas y milagros equipo de alabanza por favor si pueden subir cuando Katie estuvo en el hospital llegó un punto donde yo no podía pararme más porque estaba físicamente exhausto tenía fe pero no podía ponerme de pie solo esta iglesia se paró conmigo y me sostuvo yo sé que no somos perfectos pero cada persona que yo he conocido en esta iglesia tiene el corazón que quiere más de Dios y yo he crecido yendo a la iglesia a muchas iglesias y he estado en cientos de servicios y nunca he experimentado a una gente con tanta sed con tanta hambre de más del Señor el 2020 se supone que sea un año de restauración de familias el 2020 se supone que sea un año donde Dios rompe las cadenas generacionales 2020 se supone que es un año de avivamiento 2020 se supone que es año de la doble porción estas son palabras que el Señor ha dicho piensa acerca de las palabras que Dios ha hablado sobre ti hoy enciende reenciende la palabra reenciende la promesa que no va a ser vacía que no va a ser cancelada reenciende la esperanza en tu corazón para creer que Dios te va a dar la promesa pero tú no tienes que luchar solo no me importa si tienes 100 años no me interesa si tienes 6 años todos estamos en el cuerpo todos somos parte del mismo equipo todos necesitamos pararnos el uno por el otro y creer juntos tenemos que ir a la ofensiva y empezar a ir a perseguir a Dios con todo lo que tenemos yo creo que hay un avivamiento que está sucediendo y tiene que empezar en nosotros en cada uno de nosotros en ti si tú lo quieres no puedes permitir que tus circunstancias dicten el nivel de tu relación con Dios anda y persíguelo como jamás lo has perseguido en tu vida no te estoy diciendo algo que sea un secreto necesita buscar al Señor anda al lugar secreto con Él abre la palabra cree tienes que necesitas creerlo otra vez tal vez ha sido ha sido golpeado tal vez has experimentado pérdidas pero quiero que tú sepas que tú vas a tener victoria vas a tomar esa montaña y yo me voy a parar contigo hoy y yo voy a creer que Dios te va a dar tu promesa si tú no puedes yo voy a hacer lo que yo hice por mi esposa en el año 2016 ella dijo yo no puedo creer y yo le dije está bien yo voy a creer por ti entonces si tú no puedes creer más que tú vas a tener las promesas de Dios y que tú vas a tener victoria yo me voy a parar por ti y ellos y ellos los demás que están en esta iglesia se van a parar por ti dice que no somos perfectos pero te amamos oramos por ti todos los días voy a orar y yo me siento llevado a orar por cualquier persona que está viendo este video que no conozca al Señor o que le quiera rededicar su vida al Señor le quiero dar una oportunidad hoy así que si por favor se unen conmigo a esta oración y después voy a declarar estas palabras voy a declarar las promesas de Dios para el 2020 y voy a declarar las promesas que Dios te ha dado a tu vida que tú las puedes escribir y voy a declararlas hoy contigo Padre celestial te pido Señor que las palabras salten de las páginas de la Biblia Señor yo te pido en este momento por aquellos que quieren rededicar sus vidas a ti o que quieren dejarte entrar en sus corazones que repitan esta oración Padre celestial te pido que me perdones mis pecados acepto que Jesús es tu hijo y mi Señor y mi Salvador me voy a parar en las promesas de tu palabra voy a confiar en las promesas de tu palabra en tu nombre Amén Señor Padre te doy gracias que tus palabras no regresan vacías Señor te doy gracias que cuando tú hablas la victoria ya ha sucedido Dios yo declaro hoy cada promesa para cada persona que está viendo independientemente de a qué hora lo estén viendo o cuándo aunque sea en muchos años después de hoy yo declaro Señor que esas palabras van a hacerse realidad Señor que ellos van a tener victoria en sus vidas Señor yo declaro que el avivamiento está sucediendo yo declaro que este edificio no puede contener tu Espíritu Santo que las que las paredes se van a mover que la gloria va a derramarse Señor que las cadenas se están rompiendo que las familias se están siendo restauradas que las maldiciones generacionales son canceladas Señor te pedimos que traigas la gloria manda la gloria Señor tráela Señor te pido Señor que rompan las cadenas de las personas Señor 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 Padre que no desates y nos liberes Señor que fluya Señor el río de la vida otra vez Señor que baje Señor el cielo a la tierra en el nombre de Jesús Señor yo oro Señor que esas carrozas de fuego Señor se van a mover en estas montañas Señor yo declaro Señor que nos vamos a la ofensiva Señor que ya no vamos a estar a la defensiva Señor que vamos a tener victoria Señor yo hoy me paro Señor aquí en tu palabra en tus promesas Señor y yo creo la victoria para cada persona que está viendo hoy te doy gracias Señor porque tú nos has dado eso Señor te doy gracias por mi vida te doy gracias por esta iglesia te doy gracias por cada persona en ella Señor y yo te pido Señor que sea abrumador Señor cuando esa gloria esté fluyendo por todas partes Señor que ese movimiento de Jesús que sucedió Señor que este sea el movimiento del bautizo Señor que la gente nazca otra vez con el bautizo del Espíritu Santo Señor que la gente fluya Señor con las lenguas del fuego Señor activo esa palabra hoy en el nombre de Jesús gracias por tu victoria Señor nos paramos luchamos Señor vamos a la ofensiva en el nombre de Jesús Amén